fíjense que el día de hoy hay una manifestación hoy es el día del abogado felicidades a todos los abogados y bueno en medio de este día del abogado pues se han manifestado pues un montón de jueces este del poder judicial quiero decir jueces porque realmente no son trabajadores como tal no y bueno ahí están están protestando vamos a ponerlo ahí aparecen a ver pónmelo aquí aparecen están en ese es la sede del consejo de la judicatura federal no somos corruptos defendemos sus derechos contra las autoridades dice no a la reforma judicial si a jueces independientes y de carrera si esos jueces como que liberan a los abarca a esos jueces son los que queremos y lo curioso es que ahí empiezan a detallar estos jueces cuál es el plan y ya empiezan a decir el plan contra dos cosas no primero la sobre representación entre comillas de morena y también el tumbar el plan c si es que se aprueba entonces qué dicen los jueces que se prepara una estrategia jurídica para combatir la eventual sobre representación de morena y sus aliados el magistrado mauricio barajas villa del segundo tribunal colegial en materia del trabajo si en materia del trabajo y él quiere combatir esta cuestión que es electoral bueno y esos son los jueces super mega independientes eh digo que quede claro explicó que se trata una estrategia estrategia legal de dos líneas no la primera línea de defensa es para acudir a los órganos internacionales aquí es donde está la clave de protección de derechos humanos impugnar en su momento la hoy inminente reforma constitucional o sea que van a impugnar en la c en la corte interamericana de derechos humanos la reforma judicial y en otra acción se denían las estrategias para enfrentar la asignación de los diputados por representación proporcional con la presencia de que la fuerza política dominante no alcance las dos terceras partes entonces este aquí igual no como al final el INE y el tribunal electoral del poder judicial de la federación parte del propio poder judicial no impedirán según esto la sobre representación entonces pues lo que queda es la defensa ante instancias internacionales entonces eso es lo que van a ir van a combatir van a meter dos impugnaciones los jueces en esta en la oea en el órgano judicial que se llama corte interamericana de derechos humanos la primera impugnación en contra de la sobre representación no bueno y la segunda es que una vez que se apure la reforma judicial en contra de la reforma judicial pero es interesante que estén diciendo esto significa que porque también lo están aceptando pues de manera fáctica o tácita de que aquí en méxico no van a poder ser absolutamente nada ellos como jueces no van a poder ampararse o auto ampararse como lo han hecho varias veces no lo van a poder hacer tienen que acudir a la oea a la convención interamericana de derechos humanos en una vez hasta la corte de integración de justicia donde fue obrador por el tema de ecuador este o no sé a la onu a la la usa ido a nueva york o no sea a la unicef o europarlamento agua y ok está bien vayan pero la verdad es que en la constitución y esto la propia corte lo señaló hace apenas como un mes no es vinculante aunque ellos digan que si es vinculante o sea que finalmente el poder judicial y la carta magna se superita a los tratados internacionales eso no es cierto eso es falso eso es falso la corte interamericana de derechos humanos por ejemplo ha ordenado al estado mexicano quitar la prisión preventiva oficiosa y acuérdense que estaba ese debate en la corte y ya ese debate se ha resuelto y dicen que no no lo van a quitar y también ya la propia corte la propia corte no no ha señalado porque es que es muy grave esto obviamente supeditar la constitución a lo que diga la oea porque hacer esto significa abrir la caja de pandora para lo que quieran los estados unidos no o sea ellos nos van a dictar nuestras leyes van a decir la carta magna y eso es una realmente pérdida de la soberanía con eso significa que mejor méxico se sale de la oea si así va a ser las cosas me salgo de la oea y con eso que me salgo de la oea ya no ya no está supeditada pues es eso no es que este tratado pues rompe el tratado me voy de la oea se acabó no pasa nada entonces no se puede no se puede y que va a ser la oea la que va a ordenar a que al ejército estadounidense invadirnos pues no digo podría ser pero no lo va a hacer o sea no 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 va a invadir soberanías si yo sé que es luis almagro sé que salen que es un golpista pero esto sería un verdadero extremo llegar al extremo total absoluto que ni eeuu está dispuesto a tolerar entonces este y eso es lo que les toca es incluso piña también lo tiene claro o sea ya que ya se acabó ya se acabó lo único que tienen ahorita en este momento son nuestros dos senadores recordando que morena no tiene mayoría calificada en el senado por dos senadores entonces lo que van a hacer es presionar hasta el extremo a dos senadores para que voten en contra del plan c esa es su única real verdadera y auténtica línea de defensa pero yo honestamente no veo que posenadores se vayan a plegar a esto porque yo los senadores no todos son no todos son unos idiotas pues está acaban de ver cómo los arrollaron tremendamente y mucho de lo que arrollaron fue porque votaron en contra la reforma eléctrica y acuérdense fueron llamados traídos en la patria votaron en contra los programas sociales y también se leon ahí o sea ellos votaron en contra y fueron arrollados ya están bien madrid entonces quieren ahorita hacer lo mismo quieren volver a tropezar con la misma piedra dos veces tres veces porque si votan en contra del plan c pues los que votan por el plan c se los puedo asegurar van a salir en spots de la televisión en las jornadas electorales en las elecciones y van a salir como traidores a la patria y después se están quejando como pero yo si voté por la reforma social o sea después te quejas entonces yo no creo que sean tan suicidas igual y sigue igual y frenan porque si puede frenar no puedo descartarlo faltan dos senadores faltando igual y los freno pero lo cierto es que si lo frena le va a salir muy caro increíblemente caro al pri pan prd y a estos senadores les va a salir no tienen idea el enorme monstruoso costo político para el 2027 y para el 2030 no entonces pues por eso también no creo que sean tan idiotas pero bueno también la estupidez es infinita bien lo dijo Einstein bueno es interesante no ahora van a ir tomos allá a eeuu pues está bien que vayan tienen su es la estrategia obvia clara y que yo honestamente no veo que vaya a haber ninguna ningún tipo de secuela es la vez que tirar la toalla bueno en otro tema a ver el tema del poder judicial hoy también salieron los ministros porque es lo que me sorprende que desfachates están a punto de correrlos a todos y hoy los ministros anuncian que van a adelantar sus vacaciones no puede ser vean esto ministros adelantan sus vacaciones en pleno debate sobre la reforma judicial no pues los ministros cerraron de manera anticipada su primer periodo de sesiones aún cuando por ley deberían cerrar las sesiones del pleno el 15 de junio o sea y concluirá el jueves digo el primer periodo vacacional de los ministros concluirá el jueves primero de agosto inicio y que inició de esta manera anticipada este jueves 11 de julio se tomaron cuatro días adicionales para que se fueran pues de puente ahorita el fin de semana como como la ven o sea esto es son esas cosas que dices wow no manches están a punto de cepillarlos y se toman sus vacaciones están los diálogos está la insistencia de horma piña de dialogar con lópez orador y se van de vacaciones digo no y por cierto así como ellos ya todo el poder judicial federal todo y también todo el poder judicial estatal de los estados todos se van se van las vacaciones son sagradas para ellos no es me sorprende fíjense que el eneaba 3 una de las críticas que hacen al poder judicial el la reforma del plan c pero es oye pero pues cuando cambiamos a todos los ministros y magistrados y jueces pues se va a frenar la impartición de justicia en todo el país como le vamos a hacer dijo el eneaba 3 a ver pues como se le hacen en periodo vacacional se van todos los ministros jueces magistrados de vacaciones y que creen que pasa se frena se frena por completo la impartición de justicia y no pasa nada lo que se hace es más lenta ese también hay que combatirla ya tampoco podemos permitir eso en la reforma del poder judicial es que también en seis meses se ya se dicte sentencia no estén ahí los casos eternos hay que se queden eso sí o sea digo no es que esté mal obviamente las vacaciones pero yo creo que no deben salir todos los jueces al mismo tiempo de vacaciones pueden ser rotativos sale un ministro otro 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 y seguimos trabajando todos los días cuál es el problema como lo hacemos en todas las empresas en todas partes del mundo también en el gobierno no o sea si hay algunos pedos vacacionales importantes como lo que es diciembre lo que se van a santa algunos pero en general uno sale en otros centros no salen cuál es el problema porque todos se tienen que ir ahorita si necesariamente siempre me estoy sorprendido porque es todo el poder judicial es si eran literal los juzgados literal los juzgados caray ni en las escuelas pasa bueno vámonos a otro tema este el día de hoy ayer el lópez dio el tribunal electoral del poder judicial de la federación bueno la sala especializada porque hay que también ser muy preciosos aquí falló en contra de lópez obrador y lo lo señaló de que este usó los programas sociales para coaccionar el voto es la primera vez que dicen esto que usó los programas sociales para coaccionar el voto ojo con el dato el presidente dijo que eso es totalmente falso como usó los programas sociales para presionar que votaran por clave chambón vamos a escucharlo magistrados mentirosos corruptos sostienen que presionamos que yo presioné a la gente para que votaran en favor de la la presidenta electa donde están las pruebas es algo parecido a la pseudo periodista anabel que inventó de que yo estaba este recibiendo dinero o que recibí dinero en el 2006 del narco de narcotraficantes esto aparejado a una campaña difundida en eeuu así es están diciendo ahora los magistrados esto que utilizó los programas sociales para presionar juan de donde como cuáles son las pruebas porque eso es esto no cuáles son las pruebas y es la primera vez que lo están diciendo y evidentemente es una estrategia para pues que se fabrique una realidad que no existe pero no es en la realidad legal este y bueno pues el tribunal electoral diga al presidente se entrometió uso de los programas sociales para que ganara clave chambón una falsedad sin embargo obviamente xochitl utiliza todo esto pues para hacer campaña o una especie de presión igual a los jueces vamos a escucharla fue elección de estado el presidente lópez obrador coaccionó el voto a través de programas sociales hizo uso de recursos públicos difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido así lo determinó el tribunal electoral hoy el presidente lo niega a pesar de que me descalificó en 96 ocasiones queda claro que la mayoría de los votos obtenidos por morena en la pasada elección se deben a la estrategia obquestada desde palacio nacional lamentablemente no habrá castigo pero debe quedar en la memoria de los mexicanos que andrés manuel lópez obrador violó la ley para ganar la elección vaya ahí está la xochitl este yo digo o sea si gobernar bien significa la estrategia para ganar una elección es eso es lo que está acusando pues yo diría que tiene razón xochitl tiene toda la razón xochitl gales gobernar bien apoyar a los más pobres combatir la corrupción es la estrategia que se utilizó en palacio nacional para que ganara clausia en baun la verdad es que tiene toda la razón toda la razón no esa es una realidad no no puedo combatir esto no puedo refutarlo no pero así de ese tamaño es la ridiculez de la botarga la